365 razones para sentirnos orgullosos. El Camino de Santiago francés es la ruta más conocida hacia Compostela. De sus 750 kilómetros, más de la mitad discurren por Castilla y León. Esta es una buena razón para sentirse orgulloso de ser castellano y leonés, ¿no crees? ¿Cuál es la tuya? Entra en 365razones.es y compártela. ¡Gracias!